Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión continuamos con el tercer simulacro tipo ENARM, en esta ocasión un examen de medicina interna. Vamos a comenzar para hacer un poco más ágil el video. Número 1, se trata de femenino de 39 años que acude a interconsulta al servicio de medicina interna por presentar obesidad, troncular de reciente diagnóstico, amenorrea y depresión. En exploración física se aprecia facies redondeadas con irsutismo moderado, TA 160-100 y edemas en miembros inferiores. Se realizan exámenes de laboratorio los cuales arrojan los siguientes resultados. Tirotropina TSH 0.7, T4 libre 16.8, cortisol libre en orina 11 miligramos en 24 horas, cortisol plasmático 3 miligramos y corticotropina 9 inferior a 52. De las siguientes situaciones la que estará dando lugar a este cuadro es B, administración exógena de glucocorticoides. Número 2, se trata de paciente masculino de 70 años, llega al servicio de urgencias por alteración del estado de alerta. A su ingreso se realiza glucosa capilar y tiene glucosa de 780. Tiene antecedente de hipertensión arterial desde hace 12 años. A la exploración física, desorientado, deshidratado, TA 90-60, frecuencia cardíaca 110, peso 68 kilos, estatura 1.72 centímetros, se coloca sonda foley y se obtienen 40 mililitros de orina turbia. Laboratorio con glucosa de 810, urea 44, creatinina 2, sodio 155, potasio 3.2. El diagnóstico en este caso más probable es, obviamente, un estado hiperosmolar hiperglucemico. Número 3, masculino de 60 años que acude a consulta por presentar desde hace 3 meses dolor torácico intermitente. Presenta ocasionalmente presión subesternal cuando hace ejercicio en el o después de comer comida condimentada. La molestia no mejora en el reposo y a veces con los antiácidos, niega lisnea, mareos o diaforesis. Tiene historia de hipertensión arterial tratada con lisinopril y dislipidemia tratada con pravastatina. Tensión arterial 128-80, frecuencia cardíaca 84, respiratoria día 16, restos sin alteraciones. Se decide realizar un electrocardiograma en reposo, el cual resulta normal. La prueba más apropiada para evaluar el dolor torácico en este paciente es inciso de electrocardiograma con ejercicio. Número 4, femenino de 80 años, acuda a consulta por disnea de pequeños esfuerzos. Antecedentes de diabetes mellitus en tratamiento y control médico. Infarto de miocardio hace un año. Tiene una fracción de eyección ventricular izquierda de 0.30 y está en tratamiento habitual con aspirina. Furosemida 20 miligramos al día y captopril 25 miligramos al día. A la exploración física, injurgitación yugular. Cianosis distal en manos, TA 140-70, frecuencia cardíaca 94. Edema pretibial en el electrocardiograma con datos de FA y la medida terapéutica inicial en este paciente es inciso B, iniciar tratamiento con digoxina 0.25 miligramos al día. Número 5, masculino de 44, 4 años, soltero, desempleado, producido, conducido por la policía al servicio de urgencias después de haber atacado a una mujer de su edificio. A los 22 años, el paciente estaba convencido de que sus compañeros de clase se reían de él. Cuando la muchacha con la que estaba saliendo decidió romper la relación, creyó que ella había sido suplantada por otra de apariencia similar. Avisó a la policía y les pidió ayuda para que investigaran el secuestro. Su rendimiento académico disminuyó de forma drástica. A los 24 confesó por primera vez la audición de voces. Se le ha prescrito medicación de forma mulatoria que suele ser abandonada rápidamente. Mantiene pocos contactos sociales y familiares. El paciente sostiene que en su apartamento hay cámaras ocultas que monitorizan sus movimientos y sus vecinos son actores. Cuando ve la televisión, muchas de sus acciones son comentadas directamente por los personajes que aparecen en la pantalla e incluso insertan pensamientos eróticos en su mente. El tipo de medicamento de elección en el tratamiento de este paciente son los antipsicóticos como la olanzapina. Número 6. Femenino de 25 años que acude a consulta externa. Refiere que desde hace más de un año presenta astenia, cansancio, pérdida de apetito y dificultades para concentrarse en los estudios. Al interrogatorio refiere que ha perdido interés en los estudios, frecuenta menos a sus amigos, con pesimismo en la mayoría de sus actividades. El diagnóstico más probable es trastorno distímico. Continuamos. Número 7. Masculino, 41 años, acude a consulta por presentar desde hace 3 días tos productiva, dolor torácico, disnea y fiebre. Sin antecedentes patológicos de importancia, la exploración física, matidez sobre el hemotórax derecho y estertores gruesos en la misma área. Signos vitales 120-80, cardíaca 115, respiratoria 28, temperatura 39.1. Radiografía de tórax con imagen compatible a consolidación del óvulo superior derecho. El siguiente paso en el manejo de este paciente es mediante acitromicina vía oral. Se trata de una NAC. Número 8. Masculino de 56 años, indigente, extraído por paramédicos quienes refieren tos purulente y maloliente. A su ingreso al servicio de urgencias, saturación de oxígeno 72%. En radiografía de tórax observan opacidades en lóbulos medio e inferior del pulmón derecho. El tratamiento más apropiado para este paciente es clindamincina intravenosa. Continuamos. Número 9. Usted es un cirujano general y descubre que haciendo algunas modificaciones a una técnica quirúrgica disminuye el tiempo de uso de quirófano, pero quiere comparar si tiene los mismos resultados clínicos que cuando aplica la técnica clásica. El tipo de estudio que se debe realizar es un ensayo clínico controlado. Es la parte de epidemia. Usted es el jefe de la jurisdicción 21 del Estado de México y ha tenido reportes de que aparentemente existe un incremento en los casos de tuberculosis. Las autoridades estatales ya están enteradas de la situación y le solicitan a usted información más detallada para conocer el fenómeno y determinar si se requiere instituir acciones específicas. Cabe mencionar que esta información deberá entregarla en tres semanas y cuenta con muy poco presupuesto. El tipo de estudio que debe realizar para conocer la frecuencia de tuberculosis en su jurisdicción y describir los posibles factores de riesgo que pueden estar influyendo para la aparición de casos en el último año. Es un estudio transversal. Número 11. Se trata de masculino de 25 años con antecedente de episodios recurrentes de dolor ocular, fotofobia y lagrimeo que desarrolla dolor insidioso y progresivo en región lumbar con exacerbación nocturna en cama. A la exploración física, test de showber positivo y soplo de regurgitación aórtica grado 2, 3 y 4. Radiografía de tórax, sugerente de retracción fibrosa apical derecha. El diagnóstico más posible es B, una espondilitis alquilosante. Número 12. Se trata de femenino 44 años que desde hace un mes inicia con debilidad a nivel de cintura escapular pelviana. En la piel se aprecia edema palpebral y coloración eritematobiolácea periorbitaria, así como lesiones eritematodescamativas sobre prominencia ósea de dorso de manos. El diagnóstico más probable en este paciente es una dermatomiositis. Número 13. Masculino de 66 años con insuficiencia cardíaca por cardiopatía hipertensiva. En situación estable, en clase funcional 1, según grado de disnea, presente en la ecocardiograma, disfunción sistólica, fracción de eyección menos de 35%. El grupo de fármacos que está indicado como tratamiento inicial es, son los inhibidores de la enzima convertidora de aldosterona y ECA. Número 14. Se trata de masculino de 33 años que acude por fiebre de comienzo súbito, tos con expectoración purulenta y dolor en el tórax que aumenta al respirar. La placa de tórax muestra signos de consolidación pulmonar y un infiltrado lobular. La sospecha diagnóstica más probable del agente causal y tratamiento ambulatorio para el mismo es streptococos neumoniae y se trata con claritromicina. 15. El riesgo de adquirir infección por virus de papiloma humano entre estudiantes universitarios se mide en un estudio epidemiológico a través de la incidencia acumulada. 16. Masculino de 60 años jubilado es ingresado al servicio de urgencias. Los familiares refieren que el día de ayer de manera brusca el paciente inició con confusión, comenzó a decir cosas raras, a no responder a lo que le preguntaban, incluso presentó confusión de su propio nombre. Al interrogatorio se muestra distraído y parece no entender lo que se le pregunta, no recuerda nada de lo que ha pasado y no sabe ni el día ni el lugar en el que está. El diagnóstico más probable se trata de un cuadro agudo, recordemos, es delirio. 17. Mujer de 37 años de edad que inició su padecimiento hace cuatro meses con dolor y aumento de volumen en la segunda articulación metacarpofalángica derecha que mejoraba con diclofenaco. Un mes después se agrega dolor y aumento del volumen en la tercera articulación metacarpofalángica izquierda y en ambas rodillas. A la exploración física, pálidez, dolor a la palpación y movilización de ambas muñecas y con laboratorio de hemoglobina 11.2, BCM 89 femtilitros, HCM 30, proteína C reactiva 43, BSG 42 y factor reumatoide muy elevado 460. Anticuerpos antinucleares negativos. El diagnóstico más probable es una artritis reumatoide. Número 18. Se trata de masculino de seis años de edad quien es llevado a consulta por sus padres quienes refieren que el menor lleva varias noches despertándose agitado como si hubiera soñado algo que le angustia. Cuando acuden a su lado por la noche el niño les mira y dice palabras que no tienen ningún significado. Al cabo de un rato vuelve a dormirse y por la mañana se recupera. No recuerda nada de lo que le ocurrió. El diagnóstico más probable son terrores nocturnos. Número 19. Masculino, 64 años, es llevado al servicio de urgencias por presentar dos horas con dolor intenso retroesternal que comenzó en reposo acompañado de sudoración profusa, náusea y vómito. Antecedente de tabaquismo positivo intenso, exploración física, auscultación cardíaca, hay taquicardia y galope. Tórax con campos pulmonares, estertores crepitantes en bases. El electrocardiograma muestra ondas Q de nueva aparición y elevación del ST en D2, D3 y ABF. Elevación de enzimas cardíacas al doble de lo normal. El diagnóstico más probable en este paciente es un infarto inferior transmural. Número 20. Mujer de 22 años que acude a consulta por pérdida de peso, diarrea, palpitaciones, temblor y la habilidad emocional. No tiene antecedentes importantes. Refiere evacuaciones diarreicas de 5 a 7 por día, sismo con sangre, a la exploración física, peso 52, estatura 159, cardíaca 108, TA 120-65, retracción palpebral, hiperemia conjuntival y de carúncula. Cuello con tiroides aumentada de tamaño 3 veces de forma difusa. Extremidades superiores con hiperhidrosis palmar, temblor fino, distal, reflejos exaltados. El diagnóstico más probable es una enfermedad de Graves o hipertiroidismo. 21. Masculino de 49 años. Acude a consulta por descontrol glucémico. Tiene antecedentes de diabetes tipo 2 de 13 años de evolución. Controlada con diferentes hipoglucemiantes orales. Desde hace un mes está bajando de peso. Presenta polidipsia y poliuria a pesar de tomar su tratamiento que es metformina 850 miligramos dos veces al día y cliva enclamida 5 miligramos. Cuatro tabletas diarias. Además de la dieta y en la exploración física se encuentra con un peso de 68 kilos. Estatura 1,70. TA 140-80. Cardíaca 96. Glucosa 299. Hemoglobina glucosilada de 11%. La conducta terapéutica más apropiada es, inciso B, iniciar insulina de reacción intermedia o prolongada. Número 22. Masculino de 45 años con hipercalcemia asintomática. El resto de sus exámenes del laboratorio muestran elevación de la paratormona. Baja en fósforo, elevación de cloro, BUN y creatinina normales acompañado de elevación de calcio urinario. La etiología más probable en este caso es un hiperparatiroidismo primario. 23. Se trata de masculino de 62 años. Fumador de 10 cigarrillos diarios. Historia de tos y expectoración matutina habitual. Consulta por disnea de mínimos esfuerzos y ortopnea de 2 almohadas. Exploración física TA 180-100. Presión venosa normal. Auscultación pulmonar con crepitantes vivasales. Auscultación cardíaca rítmica de 120 latidos por minuto con soplo sistólico eyectivo primero y sexto. Enfoco aórtico y tercer ruido. Electrocardiograma con ritmo sinusal y criterios de hipertrofia ventricular izquierda. El diagnóstico en este caso más probable es, B, cardiopatía hipertensiva con insuficiencia cardíaca. Número 24. Se trata de un masculino de 72 años de edad. Acude al servicio de urgencias. Refiere dolor torácico intenso con irradiación a cuello y epigastrio de 4 horas de duración. Se realiza electrocardiograma el cual muestra trazos de elevación del segmento ST en I1, ABL, B5 y B6. El tratamiento inicial es tromolítico con activador tisular del plasminógeno intravenoso heparina y aspirina. Continuamos con... Número 25. Masculino de 47 años que ingresa al servicio de urgencias por haber sufrido colisión automovilística de frente. Sufre fractura de tibia y perni. Se practicó cirugía ortopédica sin complicaciones y durante los dos primeros días del postoperatorio el paciente estuvo inquieto pero bien orientado. Al tercer día el paciente se mostró de repente confuso y temeroso y refirió visión de serpientes y arañas que se desplazaban en su cama. En la exploración se observó midriasis, temblor de oscilaciones amplias de las manos y los párpados, sudoración profusa, taquicardia con latido hipersinético y temperatura de 39 grados. Como antecedente se consideraba un bebedor social moderado y negaba el abuso de drogas. El diagnóstico más probable es delirio por deprivación alcohólica. Número 26. Femenino de 38 años. En proceso de divorcio acude a valoración refiriendo tristeza constante, insomnio, episodios de llanto, pérdida de interés en diversas actividades, dificultades en la capacidad de concentración. La paciente refería ánimo bajo desde el abandono de su padre. Cuando ella tenía 10 años describió una infancia solitaria y enfermiza. Durante la adolescencia y la adultez temprana llegaba a beber en grandes cantidades llegando a descuidar la realización de actividades. La paciente ha sido tratada en diversas ocasiones con distintos medicamentos. En un episodio severo de su enfermedad recibió terapia eléctrica debido a la idea de presencia a las ideas de muerte y suicidio. La paciente reporta diversas dolencias físicas como migraña, colon irritable, neurodermatitis y dolores de espalda. El diagnóstico más probable de la paciente es B, trastorno depresivo mayor residivante. 27. Se trata de paciente femenina 60 años con antecedente de cáncer de glándula mamaria izquierda. Hace 5 años actualmente se presenta por dolor torácico y derrame pleural. Se realiza tóracos en tesis y se analiza el fluido. Revelan que tiene una diferencia de proteínas en el suero de 0.9 y diferencia de DHL en suero de 1. Este fluido corresponde a un exudado. Número 28. Se trata de paciente femenino de 40 años de edad en buena salud general. Experimenta dolor retroexternal súbito con fiebre y falta de aire. Es fumadora y no toma medicamentos excepto anticonceptivos orales. En la exploración física se encuentra taquimnea y temperatura de 38 grados. Los datos de auscultación, percusión y radiográficos del tórax son normales. De los siguientes diagnósticos el más probable es C, embolia pulmonar. En los estudios epidemiológicos existe un modelo retrospectivo observacional comparativo que parte del efecto de la causa. Que es útil cuando se investigan enfermedades de baja incidencia. Que no expone a riesgo a ninguno de los sujetos estudiados y que ofrece un índice conocido como riesgo relativo odds radio. Este diseño es casos y controles. Número 30. Los cipreses es una comunidad de 100.000 personas. Durante el 2004 hubo 1.000 defunciones por todas las causas. Durante el mismo año se registró un total de 300 casos de infartos agudos al miocardio y 60 defunciones por esa misma causa. La tasa de letalidad por infarto agudo al miocardio es de el 20%. Número 32. Se trata de femenino de 38 años de edad que inicia su padecimiento hace 4 meses con dolor y aumento de volumen en la segunda articulación metacarpo falángica derecha que mejoraba con diclofenaco. Un mes después se agrega dolor y aumento del volumen en la tercera articulación metacarpo falángica izquierda y en ambas rodillas. A la exploración física, pálidez positiva, una cruz, dolor a la palpación y movilización en ambas muñecas, laboratorio con hemoglobina 11, BCM 89, HCM 30, proteína C reactiva 43, velocidad de sedimentación globular de 42 y factor reumatoide de 460. Anticuerpos antinucleares negativos. Si la enferma desarrolla afectación de la columna vertebral, la parte que tendría mayor probabilidad de afectarse es la columna cervical. 33. Paciente masculino de 64 años con antecedente de atabaquismo intenso desde los 20 años de edad, refiere disnea, la cual la presentado incrementó en el último mes. El examen físico, tórax con dimensiones mayores en el diámetro antero-posterior y escaso desarrollo de la masa muscular. Hay hipersonoridad a la percusión y los sonidos pulmonares se encuentran muy disminuidos. La radiografía lateral de tórax muestra aumento del aire retroexternal. Se envía para pruebas de función respiratoria. El diagnóstico presuntivo más probable es un enfisema. 34. Masculino de 44 años de edad que se queja de debilidad muscular desde hace aproximadamente 3 meses. A la exploración física se aprecia eritema en heliotropo en su tórax superior, cuello y cara. Eritema maculopapular situado entre nudillos de ambas manos. De los siguientes paraclínicos, el que presenta mayor sensibilidad para el diagnóstico de esta enfermedad es CPK. 35. Masculino de 26 años que 10 días después de acudir a una despedida de soltero comienza con inflamación de rodilla derecha y de ambos tobillos, conjuntivitis bilateral, aftas orales y erosiones superficiales no dolorosas en el glande. El diagnóstico más probable es una enfermedad de reyter. 37. Femenino de 27 años acude a consulta por un episodio de hemiparecia izquierda, sugerente de ictus. 38. Entre sus antecedentes refiere un hábito tabáquico, no se ha documentado hipertensión ni hiperglicemia. Ha tenido un episodio previo de hemaburosis fugax y dos episodios de tromboflevitis en extremidades inferiores. No refiere antecedentes quirúrgicos ni ingesta de medicamentos. Ha tenido tres abortos espontáneos. El hemograma y el estudio de coagulación son normales. La función hepática y renal y los electrolitos normales, el colesterol total es de 260 y los triglicéridos 160. La tomografía computarizada en la fase aguda no aporta datos significativos. El diagnóstico más probable y conducta a seguir es un cuadro que corresponde a síndrome de antifosfolípidos, recordemos los abortos repetidos, solicitaría una determinación de anticuerpos anticardiolipina. 38. Se trata de paciente femenino de 25 años de edad. Refiere que sus manos se tornan blancas y luego azules en el frío desde hace un par de años. De los siguientes datos, el que sugiere más fuertemente esclerodermia como causa de síndrome de Reinau en esta paciente es A. Engrosamiento cutáneo distal que se extiende en dirección proximal hasta las articulaciones metacarpofalángicas. 39. Se trata de femenino posoperada de colesistectomía laparoscópica. Inicia con disnea, dolor torácico y taquipnea. Se sospecha tromboembolia pulmonar. El estudio de mayor especificidad y de alto grado de sensibilidad para el diagnóstico es la angiotac. 40. Se trata de mujer de 26 años de edad. Presenta fiebre y artritis inflamatoria que afecta a las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. De las siguientes manifestaciones, la mayormente sugestiva de lupus eritematoso diseminado y no de artritis reumatoide es A. Sedimiento urinario activo, eritrocitos, leucocitos, cilindros celulares sin bacterias. 41. Hombre de 29 años, cursa con 24 horas de post quirúrgico con drenaje de hematoma subdural. Antecedentes, traumatismo cráneo encefálico, exploración física, TA 110-70, cardíaca 78, respiratoria 17, temperatura 36.5. Subetamente presenta una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada la cual usted mitiga con un bolo de diazepam. Al mismo tiempo solicita laboratorios reportando sodio 124, potasio de 4, cloro de 97, glucosa 70, creatinina 1, osmolaridad plasmática 170. El dato del laboratorio que apoya el diagnóstico en este paciente es un sodio disminuido. Número 43. Se trata de masculino, 65 años, es trasladado por ambulancia al servicio de urgencias encontrando en la vía pública una madrugada del reciente invierno con fuerte aliento alcohólico. Solo responde a estímulos dolorosos. Hemiplegia brachio-crural derecha, frecuencia cardíaca irregular, se ingresa y se realiza electrocardiograma. Según los siguientes trazos, el diagnóstico cardiológico es una FA. Listo, número 45. Se trata de paciente masculino, 57 años de edad con una historia de fumar 20 cajetillas al año. Está siendo evaluado para la colocación de un bypass coronario. De las siguientes pruebas preoperatorias, la mejor para valorar función respiratoria en este paciente es la FEP1 y la FBC. 46. Hombre de 64 años de edad con antecedente de bronquiectasia. Acude al departamento de urgencias con hemoptisis. Refiere tos acentuada y producción de esputo en la última semana acompañados de febrícula. A menudo su esputo se tiñe de estrías de sangre, pero el último día observó que está tosiendo sangre coagulada en cantidades equivalentes a una cuchara, con un total aproximado de una taza en 24 horas. La exploración física muestra signos vitales normales. Saturación 98. El paciente manifiesta disnea leve y sibilancias exhalatorias difusas. La radiografía de tórax, además de mostrar bronquiectasias, es normal. El tratamiento inmediato más apropiado para esta hemoptisis es una broncoscopía. 48. Los casos clínicos de psiquiatría siempre son un poco grandes. 48. Masculino de 44 años, soltero, desempleado, conducido por la policía al servicio de urgencias después de haber atacado a una mujer de su edificio. A los 22 años el paciente estaba convencido de que sus compañeros de clases se reían de él. Es el mismo caso clínico. Vamos directamente a la pregunta. El paciente sostiene que en su apartamento hay cámaras e incluso insertan pensamientos eróticos en su mente. El diagnóstico más probable de este paciente es una esquizofrenia paranoide. Y recordemos que a este paciente le dábamos la olanzapina, que son antipsicóticos. 49. Acatempa es una comunidad de 100.000 personas. Durante el 2004 hubo mil difunciones por todas las causas. Durante el mismo año se registraron un total de 300 casos de infarto agudo al miocardio y 60 difunciones por la misma causa. La tasa de mortalidad brutal en acatempa es de 10 por cada mil. Número 50. En su jurisdicción se reportaron 44 casos de hepatitis A entre los alumnos de segundo grado de una escuela secundaria durante la primera quincena del mes de septiembre. La tasa de ataque es de 26.4%. Esta situación nos indica que estamos ante un brote. 51. Mujer de 27 años acuda a consulta con irsutismo, irregularidades menstruales, antecedente familiar de diabetes, mellitus en madre y hermana. Su padecimiento empezó desde la adolescencia con un ritmo menstrual de 40 a 60 por 5 días por 7 días. A la exploración física peso 87, estatura 1.54, TA 130-80, frecuencia cardíaca 72, acantosis nigricans en cuello y axilas, no galactorrea, perímetro abdominal de 112, vello supralabial, empatilla en línea media infraumbilical y en cara interna de muslos, laboratorio glucosa 104, resto de química sanguínea normal, BH normal, prolactina 16, testosterona 78. El diagnóstico más probable es un SOP, síndrome de ovario poliquístico, por resistencia a la insulina. 52. Femenino de 25 años se presenta a consulta externa refiriendo a aumento excesivo de peso desde hace 6 meses a la fecha, disminución de la líbido, sensación de tristeza y amenorrea de 12 semanas, exploración física, obesidad truncal y estrias en abdomen, TA 150-100, cardíaca 85, respiratoria de 16, temperatura 37, laboratorios, pie negativo. El siguiente paso para confirmar el diagnóstico de esta paciente es C, una prueba nocturna de supresión a la dexametasona. 53. Mujer de 38 años de edad que inició su padecimiento hace 4 meses con dolor y aumento de volumen en la segunda articulación metacarpofalángica derecha, es la paciente que ya habíamos visto, mejora con el diclofenaco, se agrega dolor en la tercera articulación. El factor reumatoide, habíamos visto que era una artritis reumatoide. Los anticuerpos que debe solicitar para confirmar el diagnóstico son antipéptidos cíclicos citrulinados. 54. Se trata de paciente femenino de 43 años de edad con diagnóstico de polimiositis. Al realizar la exploración física, la disminución de la fuerza muscular se caracteriza por B, ser predominio proximal. 55. Masculino de 49 años de edad, quien se refiere a sí mismo como sano y sin molestias. Acude a una revisión general por indicación de la empresa en la que labora. En sus estudios de laboratorio se encontró un aumento moderado de TSH de 15 con T3 y T4 normales. La primera posibilidad diagnóstica es un hipotiroidismo subclínico. 56. Masculino de 64 años de edad, que acude al servicio de urgencias por presentar dolor torácico opresivo sin irradiación retroexternal. Inició hace una hora en reposo sin otros síntomas asociados. Dentro de sus antecedentes refiere ser diabético, hipertenso, con dislipidemia y fumador de 20 paquetes al año. Es tratado con metformina, hidroclorotiazida y simvastatina. En la exploración física presenta TA 140-80, cardíaca 92, respiratoria 16. El electrocardiograma con clopidogrel, heparina de bajo peso molecular y nitratos, lo que le quita el dolor torácico. El paso siguiente más apropiado para su manejo es a agregar metoprolol. 57. Masculino de 23 años con antecedente de alergia a polvo casero, quien es atendido al servicio de urgencias por cuadro clínico de 8 horas de evolución caracterizado por disnea de grandes esfuerzos y opresión torácica. A la exploración con aumento del trabajo respiratorio, sectores crepitantes y datos de broncoespasmo bilateral. Resto de exploración sin patología. El tratamiento inicial es iniciar con salbutamol, los bétados agonista de acción corta. 58. Se trata de un paciente femenino, 53 años de edad que acuda a consulta, refiere rubor, tumefacción y rigidez de las articulaciones interfalángicas distales. Desde hace 3 meses sin presentar otras molestias articulares. De los siguientes diagnósticos, el más probable que curse la paciente es osteoartritis erosiva. 59. Se trata de un masculino de 47 años de edad que se queja de dolor y rigidez en las articulaciones de 3 meses de evolución. Ambos pies y ambas manos están calientes y las articulaciones edematizadas. De los siguientes, el que sugiere el diagnóstico de artritis reumatoide es de rigidez matutina que dura una hora. 60. Masculino con insuficiencia renal crónica debido a hipotensión prolongada grave que es atendido porque presenta dolor retroesternal. Se le indicó hemodiálisis dos veces por semana en los últimos dos años y en fechas recientes ha experimentado episodios de hipotensión al inicio del tratamiento. El dolor se localiza sobre el músculo trapecio, se reduce un poco al adoptar la posición de pie y se exacerba en la respiración profunda. De los siguientes trastornos, la causa más probable del dolor retroesternal que sufre este paciente es pericarditis. Continuamos. 61. Masculino de 27 años. Cursa con 24 horas del post quirúrgico por drenaje de hematoma subdural. Antecedente de traumatismo cráneo encefálico. Exploración física TA-110-70. Respiratoria de 17. Cardíaca normal. Temperatura 36.5. Súbitamente presenta crisis convulsivas, tónico-clónicas generalizadas. Habíamos dicho que era por hiponatremia. El diagnóstico inicial en este paciente es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, lo que causa hiponatremia. Continuamos. 62. Femenino de 36 años. Acude a consulta por cefalea, cansancio e irregularidades menstruales con ritmo 36 a 50 por 2 a 3 días. No se ha podido embarazar después de 18 meses de actividad sexual regular. No tiene antecedentes importantes. Campos visuales normales. Tiroides aumentada de tamaño una vez y aumentada de consistencia. No tiene lactorrea. Resto normal. Laboratorio química BH electrolitos normales. Prolactina 47. Perfil tiroideo. TSH 18. T4 50. T4 libre 7.7. T3 total 1.06. T3 libre 1.96. La etiología más frecuente en este problema es una tiroiditis autoinmune crónica. Hipotiroidismo. Ok. 63. Se trata de femenino. 77 años. Acude a consulta externa por referir debilidad general y apatía, añadiendose en la última semana disnea progresiva hasta hacer de pequeños esfuerzos. Antecedentes de cardiopatía hipertensiva con función sistólica conservada. En los últimos dos años ha tenido tres episodios de fibrilación paroxística cardiovertidos electrónicamente. Durante este tiempo ha recibido diversos tratamientos que incluían algunos de los siguientes fármacos. Propafenona, amiodarona, digoxina, diltiazem y losartan. El electrocardiograma muestra fibrilación auricular con frecuencia ventricular de 130, radiografía con cardiomegalia y signos de congestión pulmonar. Y el estudio de función tiroidea con T4 libre elevada con una TSH indetectable. El medicamento responsable de la sintomatología de esta paciente es la amiodarona. 64. Masculino de 60 años que inicia con dolor precordial súbito y radiado a brazo izquierdo, cuello y mandíbula. Sudoración profusa. Ansiedad con antecedentes de tabaquismo positivo de 20 años de evolución consumiendo una cajetilla al día. Obesidad grado 1 niega otras patologías. Se sospecha de infarto algudo al miocardio por lo que se procede a la toma de electrocardiograma. El siguiente trazo electrocardiográfico es compatible con un infarto agudo al miocardio en cara anterior. Veamos que está el desnivel en B3 y B4. Desde B2 a B3. 65. Masculino de 42 años que de manera inesperada y espontánea inicia cuadro constituido por disnea, sensación de ahogo y de paro respiratorio, sensación de inestabilidad, siente que se desmaya, palpitaciones o taquicardia, mareo, náuseas, dolor abdominal. De los siguientes el diagnóstico más probable es un trastorno de pánico. 66. Mujer de 37 años acompañada con su esposo refiere a encontrarse muy bien, mejor que nunca está pudiendo hacer más cosas e incluso se siente capaz de comprender cuestiones muy complicadas. El marido dice que ella lleva una semana durmiendo poco y que no para. Se levanta temprano, sale a la calle, vuelve, se cambia, vuelve a salir, habla sin parar con cualquier persona que se encuentra y no controla lo que gasta. Nunca le había ocurrido nada parecido y ella no acepta tener ningún problema. El diagnóstico en estos casos se trata de episodios maníacos. 67. Se trata de universitario 20 años de edad, acude a consulta debido a dolor torácico, fiebre, cefalea y dolor muscular durante las últimas dos semanas. Refiere que sus compañeros de casa han desarrollado síntomas similares, niega el uso de drogas ilícitas y no es homosexual. Su temperatura es de 38.2, frecuencia cardíaca 90, respiratoria 18. Se radiografía de tórax que muestra opacidades intersticiales unilaterales. El patógeno más común es micoplasma neumoniae. 68. Masculino de 53 años de edad presenta una historia de dos días de hemoptisis. Reporta un inicio súbito de 8 episodios de tos con sangre fresca, aproximadamente una cucharadita de sangre por cada episodio. No reporta otros síntomas excepto por una tos productiva de 5 a 10 mililitros de esputo cada mañana. Tiene una historia de POC para lo cual toma broncodilatadores. Ha fumado 30 cigarrillos diariamente por los últimos 30 años. El examen físico es normal y una radiografía limpia. De los siguientes, la causa más probable de la hemoptisis es, en este caso, bronquitis crónica. Continuamos. 69. Se siguieron por un periodo de 10 años a 500 hombres hipertensos y 500 hombres sin hipertensión para detectar evento vascular cerebral. Durante el estudio, 80 de los hipertensos tuvieron EBC y 30 sin hipertensión presentaron el evento. El riesgo relativo fue de 2.6. Este es un ejemplo de un estudio de corte. 70. Zumpango es una comunidad de 100 mil personas. Durante el 2015 hubo mil defunciones por todas las causas. Durante el mismo año se registraron un total de 300 casos de infarto agudo al miocardio y 60 defunciones por esta misma causa. La tasa de mortalidad específica para infarto agudo al miocardio en Zumpango es de 60 por cada 100 mil. 71. Se trata de paciente masculino de 37 años. Se diagnostica con trastorno obsesivo compulsivo, por lo que se decide indicar terapia farmacológica. El tratamiento de elección en este paciente es antidepresivos, inhibidores de la recapturación de serotonina. 72. Masculino de 28 años de edad que empezó su padecimiento hace 6 meses aproximadamente, con dolor de la espalda baja ocasional que se presentaba entre las 4 y las 6 de la mañana. El dolor fue aumentando progresivamente intensidad hasta hacerse 8 de 10. Mejoraba mucho una vez que el paciente se levantaba y se movilizaba. Desde hace 3 meses ha presentado en forma ocasional dolor leve a moderado en las nalgas, algunas veces en la derecha y otras en la izquierda. A la exploración física, dificultad para la flexoextensión de la columna lumbar, dolor a la palpación en la inserción del tendón de Aquiles izquierdo, los exámenes del laboratorio no mostraron datos de interés. Uno de los siguientes genes es importante en la etiopatogenia de la enfermedad. Inciso B, IL-23. 73. A la probabilidad de que una persona que en realidad padece una enfermedad de interés tenga un resultado positivo en su prueba diagnóstica, se le conoce como sensibilidad. 74. Hombre de 56 años, chofer de tráiler, acuda a consulta porque refiere que ha chocado en dos ocasiones, porque no ve con claridad los espejos laterales del camión. Refiere cefalea de dos años de evolución. Exploración física, 80 kilos. Estatura 1,74. TA-150-100. Exploración de campos visuales con hemianopsia bitemporal de predominio derecho. Prognatismo, diastema y prominencia de arcos ciliares. Aumento de tamaño de manos y pies, con aumento de tejidos blandos. Laboratorio, glucosa 136, colesterol 265, triglicéridos 400, HDL 30, sodio 137, potasio 4. Las alteraciones visuales del paciente. Recordemos, esto es un típico caso clínico de acromegalia y las alteraciones son por compresión del quiasma óptico. 75. Se trata de un paciente masculino de 27 años empleado de un hospital. Presenta induración en el sitio de prueba con derivado de proteína purificado, PPD, realizado como parte de un examen de muestreo sistémico. De los siguientes datos, el que está en contra de la quimio profilaxis con isoniazida es la induración de 4 milímetros de diámetro. 76. Femenino de 22 años de edad, quien desde hace 7 años refiere cuadros de sibilancia, tos y expectoración. A la exploración física se encuentra con pólipos nasales, broncoespasmo y además refiere ser alérgica al ácido acetilsalicílico. Su diagnóstico probable es un síndrome de Samter. Para que lean un poco de este síndrome. 77. Mujer de 27 años de edad, previamente sana, que se embarazó. En la semana 22 empezó con artralgias en las manos. Posteriormente, la semana 28 tuvo aumento de volumen en las rodillas y en dos articulaciones interfalágicas de la mano derecha y una de la mano izquierda. Notó que al exponerse los rayos del sol presentaba con facilidad eritema facial. Llegó a urgencias a la semana 34, la exploración física, desprendimiento fácil del cabello, eritema malar, que respetaba los surcos nasogenianos. Los exámenes del laboratorio arrojaron leucos 3.200, neutrófilos 2.200, linfocitos 900, PCR 11 y el antígeno del complejo principal listo. Compatibilidad, que es el marcador susceptible a esta enfermedad, es el DR3 para lupus. 78. Hombre de 56 años, chofer de tráiler, acude a consulta porque refiere que ha chocado en dos ocasiones porque no ve con claridad. Este es el caso clínico que habíamos visto anteriormente del paciente con la obstrucción del quiasma óptico y habíamos dicho que el diagnóstico era una acromegalia. 79. Ya casi femenino, de 55 años de edad, con tabaquismo intensamente positivo desde los 13 años. No se sabe asmático desde los 5 años. Usted quiere confirmar si efectivamente es asmática, por lo que las pruebas de función respiratoria deben resultar con A, patrón obstructivo con mejoría de la FEP1 mayor a 2. Estos son los criterios para asma. Y 80 y última. Paciente femenino de 28 años de edad que acude a consulta por presentar dolor en el recto, sin encontrarse una causa orgánica, después de múltiples exploraciones médicas. Además refiere que desde hace 4 años ha presentado vómitos, dolor abdominal generalizado, palpitaciones, mareos, disfagia, visión borrosa y dolor en miembros inferiores, dismenorrea y dispareula. Se observa triste y ansiosa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable o es un trastorno de somatización? Y esa fue la 80 y última. Espero que hayan llegado al final de este video. Por favor compartan la información. Recuerden que tenemos los anteriores simulacros. El primero fue de ginecobstetricia, el segundo de pediatría y este es el tercero. Haremos otro finalmente de cirugía para completar todo el simulacro. Espero que les sirva de mucho. Si es así, por favor compartan la información y esperemos en una o dos semanas subir el cuarto simulacro. Muchas gracias y hasta luego.